muy buenos días mi gente del canal en esta mañana vamos a hacer una modificación a un radio antiguo como bien pueden notar pueden ver que este tipo es bastante antiguo pero en esta mañana lo vamos a poner moderno de que manera vamos a instalar un pequeño módulo el cual es este acá pueden verlo es muy atractivo le quitaremos la tapa y simplemente cogeremos esta base que es la myboard del módulo y en el sitio deseado lo colocamos y con un lapicero hacemos el cuadro pueden notar hacemos el cuadro de lo deseado y luego hacemos el corte es decir que ya lo tenemos marcado aquí en esta parte lo marcamos y ahora daremos un corte para poder incrustarlo y que quede a la proyección dale like compadre mario electrónico muy bien mi gente vamos a continuar con nuestro corte muy bien mi gente este es nuestro corte no ha quedado muy allá pero pueden notar que ya esta hecho muy bien mi gente esta es la salida de nuestro módulo también podemos ver que trae antena integrada esta salida le hemos añadido dos pedazos de cable el cual hemos soldado acá en la entrada de señal de radio como pueden ver los dos de audio y el negativo que es la tierra es decir una acá y otra acá entonces ahora vamos a energizar nuestro módulo con este pequeño modulito de cargador de celular de 5 voltios en caso de que este no nos dé el voltaje adecuado tendremos que cambiarlo vamos a seguir declarando para así darle prueba a nuestro equipo muy bien mi gente del canal este es nuestro módulo lo que vamos a hacer como este regulador es un regulador a 12 voltios entonces lo que le vamos a inyectar son 5 voltios de este pequeño cargador lo que vamos a hacer es hacer un puentecito de entrada a salida para que así nuestros 5 voltios una vez pasen al módulo y así este módulo de 12 voltios empiece a trabajar con 5 voltios esta función yo la hago mi gente cuando no tengo la fuente a mano de 12 voltios si tengo una de 5 voltios pues bien lo hago así pero en caso de que la tenga siempre le inyecto los 12 pero en esta ocasión serán 5 voltios por medio de este puente que vamos a hacer ahora lo mostraremos a continuación y así pueden notar mi gente ya hemos hecho el pequeño puente ahora vamos a proceder a conectar nuestro módulo para así ver si ya está encendiendo encendiendo o si ese voltaje de esa pequeña fuentecita cumple con lo necesario para que pueda sonar bien vamos a proceder a conectar bocina y a inyectarle corriente para ver que tenemos al parecer mi gente este módulo no cumple con lo necesario que necesitamos entonces vamos a proceder a conectar este otro si este me dice que tiene 5 voltios a 2 amperes es decir que es más potente que el otro el otro solo me está dando 4 voltios y pico a lo mejor esta sea la razón vamos a cambiar y a ver que tenemos efectivamente mi gente ya podemos ver que nuestro módulo está en modo programación hemos cambiado el módulo de 5 voltios ya pueden ver que es otro y ya está funcionando estamos programando canales es decir estaciones y podemos ver que ya todo ha cambiado remodelación de radio antiguo mario electrón muy bien mi gente ya hemos terminado de modificar nuestro equipo pueden ver que es un radio bastante antiguo pueden ver que es un radio pueden ver que es un radio bastante antiguo por un jack pueden ver que es un radio bastante antiguo si subimos volumen podemos cambiar de estación es decir que nuestro equipo está totalmente moderno gracias a mario electrónica no 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 no